Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que como siempre cada ocho días nos acompañan para conocer de cerca lo que acontece en nuestro municipio. Bienvenidos a una emisión más de Corpago Noticias y a continuación les presento nuestros principales titulares. La Copa Pogranada Senior Master realizó su segunda fecha de encuentro en nuestro municipio. Comenzamos nuestro informativo con noticias de lo que acontece en nuestro municipio. Les contamos que los docentes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar recibieron capacitación sobre la nueva plataforma de calificaciones Ciudad Educativa, donde no solo se busca que los docentes aprendan a manejar nuevas herramientas tecnológicas, sino que también se mejore el nivel educativo. Docentes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar del área urbana y rural iniciaron con el proceso de capacitación sobre la implementación de la nueva plataforma de calificaciones llamada Ciudad Educativa. A través de esta nueva plataforma los padres podrán conocer de primera mano y de manera inmediata el rendimiento académico de sus hijos durante cada periodo. Todos los profesores de las sedes urbanas y rurales participamos de la capacitación de la nueva plataforma de notas que se llama Ciudad Educativa. Ciudad Educativa es una plataforma que nos ofrece múltiples beneficios a nivel institucional, de organización, beneficios en los cuales van a estar incluidos padres de familia y estudiantes porque van a tener acceso a esa plataforma, a conocer sus notas y el proceso de sus hijos durante todo el periodo. Me imagino pues que en unos meses ya el padre de familia con, como se los decía, con un usuario y una contraseña va a poder ingresar en cualquier momento a la plataforma. Eso le va a dar cuenta de qué actividades realizó su hijo, qué nota tuvo de esa actividad. También van a aparecer las faltas, las inasistencias de sus hijos a clases justificadas y sin justificación. Va a tener a la mano todo el proceso de su estudiante y como se los digo, no va a ser ninguna sorpresa para ellos en la entrega de informe porque realmente él va a conocer de primera mano en cualquier momento del día, cualquier día de la semana, el proceso y hacerle seguimiento también a su hijo. Esta es una nueva plataforma que brindará múltiples beneficios y con la cual se busca mejorar la calidad educativa. Por tal motivo se espera que tanto docentes como estudiantes y padres de familia acojan de la mejor manera posible la implementación de esta nueva herramienta. Bueno, nosotros antes teníamos una plataforma que se llamaba Paxis, pero en este momento la nueva plataforma es mucho más interesante porque nosotros allí podemos tener más aplicaciones, el padre de familia puede tener acceso para mirar las notas y igualmente el estudiante. La plataforma tiene muchas actividades para realizar que en este momento no estamos manejando por el tiempo, pero en la medida que nosotros vamos trabajando con ella pues irán resultando otras dudas y ya las iremos aclarando y más adelante ya estaremos trabajando mejor esta plataforma. La acogida de los docentes pues en general es buena, como se los mencionaba, todo cambio genera pues muchas expectativas a nivel pues del equipo docente, ellos son muy abiertos, dados pues a aprender de las ofertas que nos están haciendo, entonces yo siento una buena receptividad hacia esta. Como les decía, pues en el camino se van viendo las dificultades y es ahí donde tenemos el apoyo de los administradores de la plataforma para poder guiar como a todo el equipo docente en hacer el mejor uso de esta. Esperamos que de verdad cuando sea el momento los padres de familia y los estudiantes se involucren también de forma muy activa, conociendo el proceso de los estudiantes sin necesidad de esperar hasta el último día de entrega de informes. Pro de Paz se reunió con la Asociación de Mujeres de nuestra localidad, Asgún, esto con el fin de continuar con el proceso de fortalecimiento institucional, lo que permitirá adquirir nuevos conocimientos y aportarle al crecimiento de esta asociación. El programa de desarrollo para la paz Pro de Paz continúa con el acompañamiento a la Asociación Guatapense de Mujeres Asgún implementando un modelo de fortalecimiento organizacional. Este es un proceso con el cual se viene trabajando desde hace algunos años atrás. El día de hoy estamos con la Asociación Guatapense de Mujeres Asgún, con la cual llevamos ya un proceso de varios años, estamos como volviendo a retomar el ejercicio ahorita en el 2015, estamos haciendo una planeación estratégica para las actividades que ellas deben desarrollar este año, de acuerdo a una caracterización que trabajamos a finales del 2014, en la cual nos da el punto de partida para este ejercicio de hoy. El modelo de fortalecimiento se trabaja en cuatro dimensiones, la organizativa, la económica, la política y la social. Entonces las organizaciones, de acuerdo a su diagnóstico, a su caracterización, pues ellos identifican por medio de unas dinámicas, nosotros manejamos un semáforo, el amarillo, el verde y el rojo, entonces son como los colores que identifican el estado actual de la organización y a partir de eso plantean sus actividades, entonces en la dimensión organizativa ellos tienen que trabajar toda la parte organizacional y la técnica administrativa, en lo económico de todas las fuentes para su autosostenimiento, en la dimensión política es toda la participación ciudadana, incidencia en políticas públicas y en los sociales todo el tema de relacionamiento y gestión del conocimiento. Dándole continuidad a este proceso, la Asociación Guatapense de Mujeres deberán implementar un plan operativo donde quedan planteadas todas las actividades a realizar durante el presente año. Nosotros tenemos el acompañamiento de unos facilitadores territoriales que son las personas que siguen el proceso con cada una de las organizaciones, los visitan mensualmente, hacemos ejercicios de dos horas donde se revisa la ejecución de ese plan estratégico, de ese plan operativo para conocer sus avances, para que ellos se empoderen del desarrollo de su organización y también se les da unos temas de formación de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las dimensiones. Por parte de la Corporación Proepa, se espera que la Asociación Guatapense de Mujeres se conviertan en replicadoras del aprendizaje adquirido y puedan compartir sus conocimientos con las demás organizaciones del municipio y de la región. Entonces, el proceso continúa en todo el 2015, sigue la facilitadora Marcela Castaño, que es nuestra facilitadora territorial y ella va a estar haciendo todo el ejercicio durante este último año, porque nosotros digamos que CONASGUM, como viene desde tiempo atrás, es casi que el último año que la vamos a acompañar y esperamos que se alcancen unos niveles. Digamos que nosotros trabajamos tres niveles, que son el primero es que la organización exista, el segundo que crezca y se consolide, el tercero que genere rentabilidad económica y social y el cuarto es capacidad de réplica. Y esperamos que ASGUM este año ya llegue a ese cuarto nivel y haga réplica de todo el modelo que hemos hecho y sea como un ejemplo y ponga a prueba y a disposición del resto de las organizaciones de Guatapé todos los aprendizajes adquiridos en estos años. La institución educativa nuestra, señora de Pilar, realizó un acto protocolario para la posesión del nuevo personero estudiantil. León además contó con el acompañamiento de los estudiantes de primaria y secundaria. El primero es felicitar a Sergio, igualmente a Juanvi que continúa como contralor y por todo su compromiso, su voluntad. Hay mucho por hacer este año y los años siguientes. Con un acto protocolario, tanto para los alumnos de la primaria como los de la secundaria, se hizo la posesión oficial del personero estudiantil de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar para el año en curso. Sergio Castrillón les habló a los jóvenes sobre su compromiso, hizo el compromiso correspondiente a asumir las funciones inherentes a su cargo, le agradeció a los estudiantes el apoyo que le brindaron con su votación y bueno, lo fundamental es que Sergio de ahora en adelante va a ser el vocero de los estudiantes ante instancias de la institución como los docentes, las directivas, el consejo académico, si es el caso, el consejo directivo, para resolver situaciones que se presenten de pronto de vulneración de derechos, funciones centrales del personero, digamos que es la defensa de los derechos de los jóvenes y también, digamos, exhortar a los jóvenes a que cumplan con sus deberes. A los muchachos de la institución educativa les pido que acompañen a Sergio, que no lo dejen solo, que en lugar de criticarlo lo apoyen en su labor, lo ayuden a realizar bien las funciones inherentes a su cargo y que lo rodeemos. De parte de nosotros los profes, Sergio sabe que tiene nuestro apoyo, que cada vez que tenga una confusión o tenga algo que aclarar, nosotros estamos aquí para, digamos, acompañarlo, orientarlo, asesorarlo, con el fin que el joven realice bien su labor. Sergio Castrillón ya venía trabajando desde su elección en algunos puntos de su plan de gobierno, con el acompañamiento de su grupo de trabajo y en cooperación con los otros dos candidatos. Bueno, el principal proyecto que, pues el primer proyecto con el que vamos a iniciar es con la fuente de la institución, ya llevamos el proyecto de la administración, el alcalde ya nos aprobó el proyecto, si Dios quiere empezamos para después de Semana Santa. El grupo de apoyo mío, Lilloán Uribe, José Andrés López, Luisa Fernanda Pérez Torres, Camilo Jiménez y David Pérez. Los otros dos candidatos están trabajando junto conmigo, para todas las actividades que hacemos, extra clase o alguna otra cosa, ellos me colaboran, pues pero el proyecto de la fuente sí ya es propio mío. Después de la fuente, si Dios quiere, empezamos, vamos a gestionar para organizar la parte de atrás de la institución, debido a que quedó muy deteriorada después del arreglo y organizar las zonas verdes de nuestra institución. La Villa Náutica, con el ánimo de prestar mejores servicios y no solo brindarle a los deportistas de alto rendimiento, sus espacios pone a disposición de toda la comunidad para que también haga uso de ellos para diferentes eventos o actividades. La Villa Deportes Náuticos de nuestro municipio viene prestando sus servicios a los diferentes deportistas que allí convergen, tanto los de alto rendimiento como los jóvenes que apenas están iniciando el proceso deportivo. Bueno, en este momento lo básico, lo primordial, esta es la Casa del Deporte, aquí estamos manejando tres deportes fuertes, que es canotaje, vela y remo. En este momento se dictan clases a personas del municipio de Guatapé, municipios vecinos como San Rafael, El Peñol, y se hacen una serie de actividades tendientes a estas tres disciplinas. También en este momento tenemos los deportistas de alto rendimiento en el área de la disciplina de canotaje, ellos viven aquí, se alimentan, o sea, tienen aquí lo que es el hospedaje, la alimentación en la Villa Náutica. Para este año se implementarán nuevos servicios para la comunidad, con el fin de que tengan a su disposición un espacio agradable para diferentes actividades. Se cuenta con un auditorio con capacidad de 40 personas, en el cual se ha venido dictando cursos de primeros auxilios y charlas sobre fortalecimiento empresarial. Estamos haciendo una proyección social, en donde la gente del municipio que tengan algunas actividades y quieran cambiar de espacio, quieran tener como una alternativa diferente, pueden venir y aquí en la administración se les hace una reserva y se les presta y se les facilita el auditorio. Tenemos un curso en este momento, se está dando de primeros auxilios, está proyectado básicamente con las personas que trabajan y están pendientes de lo que es el rescate y todo este tema de primeros auxilios que son el grupo de bomberos. Ellos son los que están viniendo y se están beneficiando de este curso. En este momento tenemos una charla de fortalecimiento empresarial, son charlas que hemos querido que la gente aproveche otras iniciativas, que vengan, se capaciten. Queda abierta la invitación a la comunidad para que se acerquen y conozcan la Villa Náutica de nuestro municipio y se apropien de este espacio. La Villa Náutica, todo lo que trabajamos acá lo trabajamos directamente con Indeportes Antioquia, esto no tiene ningún costo, se ha tratado de que se haga una proyección social, que la gente del municipio se beneficie, que no vean la Villa Náutica como algo por allá, sino que es algo que pertenece a la gente de Guatapé, que lo aprovechen y que disfruten de lo que tenemos aquí en la Villa Náutica. Queremos también aprovechar estos medios para hacerle una invitación a la gente de Guatapé, que vengan, que el que no conozca la Villa Náutica y quiera venir, conocer, ver qué se tiene aquí, con mucho gusto, las puertas están abiertas. Indeportes Antioquia y nuestro municipio firmaron un convenio por un valor de 500 millones de pesos, esto con el fin de mejorar los espacios deportivos de nuestra localidad. En reunión con el alcalde municipal, deportistas de nuestro municipio y padres de familia recibieron la noticia de la firma del convenio entre el municipio e Indeportes Antioquia por 500 millones de pesos para el mejoramiento de algunos escenarios deportivos. Dentro de mi propuesta que tengo en el programa de gobierno que materializamos en el plan de desarrollo de consolidar toda la unidad deportiva, educativa, cultural como un entorno protector, entonces en esa proyección que hice, digámoslo así, de los escenarios deportivos, pues le tocaba ya a la hora a la pista de bicicloss, ¿cierto? Entonces logramos gestionar con Indeportes Antioquia, que firmó un convenio hace unos 15 días por 500 millones de pesos, donde vamos a poner a tono, como se dice técnicamente, la pista de bicicloss, donde en la placa polideportiva de concreto que tenemos en la unidad de la parte baja, le vamos a construir una cubierta con iluminación y le vamos a hacer un cerramiento, tanto a la placa polideportiva como a la cancha de bola y playa. Esto dentro del proyecto que tenemos de mejoramiento de la unidad deportiva, como un gran entorno protector para que los muchachos, los niños, los jóvenes, pues se dediquen a hacer deporte, podamos fortalecer aún más ese semillero de bicicloss que tantos réditos le ha dado y tantos triunfos al municipio de Guatapé, y bueno, consolidar este deporte como uno de los más importantes así como lo es el fútbol. Entre los asistentes a esta reunión, los más felices con esta noticia fueron los integrantes del club de bicicloss Los Alcones, ya que han venido esperando por un largo tiempo un lugar más adecuado donde practicar este deporte en nuestro municipio. Esta noticia es maravillosa para nosotros porque lo llevábamos esperando desde por lo menos cinco años o más, porque no lo habían prometido, desde hacía muchos días que la pista que la vamos a arreglar, y nosotros estábamos contentos, y nada, se nos estaba cayendo la moral de que no la iban a arreglar, pero ya, gracias a Dios, pues hoy nos reunió el alcalde y nos dijo que la pista va a quedar excelente, y no, estamos muy contentos por esta noticia. Estábamos muy tristes, yo sobre todo, yo estaba pensando como irme acá, por eso, porque a mí me fascina este deporte y que mi niño esté concentrado en él. Lo más posible es que el proceso constructivo se lleve a cabo durante los meses de junio, julio y agosto, ya que los escenarios deportivos deben de estar a punto para el mes de septiembre. Porque también quiero contar a la comunidad que me aprobaron como sede los Juegos Zonales Departamentales. Vamos a tener aquí en el mes de septiembre más de 2.000 deportistas sub-21, y bueno, yo tengo que tener la cancha, la pista, las placas, el coliseo, la piscina, todo a tono para que la atención a estos 2.000 deportistas sub-21 en estos zonales departamentales sea todo un éxito. La cooperativa León 13 realizó el pasado 14 de marzo su Asamblea General de Asociados, donde además contó con la participación activa de más de 1.000 asistentes, y además se realizó la elección del nuevo Consejo de Administración. El sábado 14 de marzo se realizó la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa León 13, con una asistencia aproximada de 1.000 asociados en el coliseo del municipio de Guatapé, dejando un balance muy positivo para la entidad. El desarrollo del evento fue muy bueno, muy ágil, de alguna forma es uno de los temas que siempre tratamos de hacer, de que se agilice un poco. En esta tuvimos los informes de gestión del año 2014, igualmente se realizó la distribución de los excedentes de este mismo año, que fueron por el orden de los 539 millones. Igual la Asamblea eligió miembros para el Consejo de Administración, tres miembros principales y tres suplentes. En lo que tiene que ver propiamente con la distribución de excedentes, la Asamblea aprobó la propuesta que se llevó desde el Consejo de Administración y la Gerencia, la cual va enfocada en primera instancia a fortalecer los fondos sociales de educación, de solidaridad y de recreación. Igualmente una parte de esos excedentes, aproximadamente 92 millones de pesos, se van a distribuir entre los asociados como aportes sociales, de una forma que se llama revalorización de los aportes. A cada uno nos toca un porcentaje de acuerdo al IPC del año 2014, que fue por el porcentaje del 3.66%. Eso nos corresponde a cada uno de los asociados. Ya son 52 años que lleva la cooperativa León 13, aportando el desarrollo de Guatapé. Todo eso gracias al apoyo de los asociados y a la utilización de los servicios que allí se prestan. El agradecimiento a todos los asociados que participaron en esta asamblea, igualmente a todos los asociados que hacen parte de esta familia, agradecer igualmente a la Corporación Antera Paradólica, igualmente al Comité Eticultural que nos acompañaron en la logística del evento, igualmente a otras entidades que nos vienen apoyando, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la parroquia que siempre ha sido un aliado en la parte también de promoción de los principios cooperativos y solidarios y todas las actividades y eventos. Y aprovechar e invitar a todos los que son asociados y los que no lo son, para que sigamos utilizando los servicios de la cooperativa, para que hagamos de esta cada día una empresa más grande y por ende con mayores excedentes y mayor logro social. Eso lo logramos utilizando simplemente el servicio de droguería, de electrodomésticos, el servicio de ahorro y de crédito. Es de esta forma que somos solidarios con Guatapé y con la parte, digamos así, social y de proyectos de educación, recreación y deporte que de aquí se promueven. Y precisamente dentro de esta asamblea también se contó con la participación de dos organismos importantes dentro de las cooperativas, como lo es CONPECOP y FUSOAN, quienes realizan el acompañamiento a las cooperativas de ahorro y crédito y también defienden el cooperativismo. CONPECOP es el organismo que representa, sirve y defiende el sector cooperativo de Antioquia y cuenta con 105 cooperativas asociadas. Es el encargado de mostrar lo que es el cooperativismo en todos los escenarios del país y también se hizo presente en la asamblea de la cooperativa. Bueno, yo creo que la cooperativa efectivamente aquí es un actor importante en el desarrollo local del municipio de Guatapé. Es una cooperativa muy ordenada, muy bonita, que desde siempre la hemos visto como una joya que hay que conservar, que hay que fortalecer, que hay que cuidarla mucho, sobre todo que hay que apreciarla muchísimo por parte de la comunidad y de los asociados para que la mantengan en ese ritmo de crecimiento. Hay una oportunidad grandísima que tiene la cooperativa de Guatapé y es seguirse abriendo un poco más para que puedan tener más oportunidad. Una extensión de caja tiene aún muchas limitaciones, pero una agencia ya puede tener mucha más oportunidad y ya tienen allí más de mil asociados. Creemos que es la oportunidad para que Guatapé se abra un poquito más a la comunidad, a las comunidades cercanas y también a sus paisanos, que seguramente están en Medellín y en otras localidades. Pero es una cooperativa que tiene mucho potencial de crecimiento y que con ese orden y esos resultados que tienen, perfectamente le da para avanzar muchísimo en los próximos años. Además de Confecop, la Asamblea tuvo el acompañamiento de una directiva de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño Fusoán, la cual ratificó el buen trabajo que viene realizando la cooperativa en nuestro municipio. Para nosotros, como Fundación Quiagremia, siete cooperativas de ahorro y crédito de la región, es bastante satisfactorio ver el comportamiento de la cooperativa de Guatapé. Creció en asociados, que es lo fundamental, porque la base de una cooperativa es la participación de la ciudadanía, pero también obtuvo buenos resultados, lo que permite seguir invirtiendo en el desarrollo del municipio. En educación, que lo hace por ley, pero también por vocación, porque además de lo que le toca dar por ley, la cooperativa de Guatapé pone mucho más. Además, le permite revertir ese recurso en los asociados, con diferentes programas, los de solidaridad, en el asunto recreativo, en la fiesta de la familia cooperativa, y muchas otras cosas. Entonces, ver hoy, y además ver la participación de casi mil personas en una asamblea, con el nivel de juicio, de revisión de la información, para nosotros es muy satisfactorio, pero sobre todo para la comunidad de Guatapé. Se jugó en nuestro municipio la segunda fecha de la Copa Co-Granada Senior Master. El domingo pasado, con un total de cinco partidos jugados y uno aplazado, se llevó a cabo la segunda fecha de la Copa Senior Master, la cual se juega cada 15 días en diferentes municipios. Con una muy buena participación, el seleccionado de Guatapé ha disputado dos encuentros deportivos, donde ha obtenido muy buenos resultados en este campeonato, dejando en alto el nombre de Guatapé. En el torneo se participan 12 equipos y se juegan todos contra todos, todos formamos parte del mismo grupo. Están municipios como Río Negro, La Ceja, Abejorral, San Luis, Granada, San Carlos tiene dos equipos, El Peñol tiene dos equipos, San Rafael, Alejandría. Entre todos son 12 y hay que jugar todos contra todos para buscar la clasificación luego a un grupo de ocho y luego a fase semifinal. Nosotros llevamos dos partidos hasta el momento, la primera fecha la jugamos en San Carlos, ganamos dos por uno al equipo de Colonias del Peñol y el domingo le ganamos seis por dos al equipo del Peñol. Ha sido satisfactoria la participación del seleccionado en el último año, trayendo triunfos no solo a nivel zonal, sino a nivel internacional. Para este año nuevamente se continúa trabajando para obtener resultados muy positivos a nivel deportivo. Con este grupo para este año se tiene la expectativa de ser campeón, ya que se viene de un subcampeonato y se perdió a penaltis. También se hizo una muy buena labor por parte del grupo que asistió a Argentina a la BEACUP. Entonces tenemos muy buenas expectativas, esperamos poder lograr este campeonato durante este año por encima de los 12 equipos, aunque vemos que hay rivales muy muy fuertes, pero nosotros también tenemos un muy buen equipo donde yo empecé a participar a partir de este año, pero ya viene un grupo muy muy bueno, muy consolidado y también pues entra uno a formar parte de este grupo y aportar para lograr los objetivos que se han trazado en el interior de este. Se invita a la comunidad para que apoya al seleccionado en los diferentes encuentros deportivos que se realizan cada 15 días. Bueno, la próxima fecha no estoy seguro de la programación, pero hasta el momento habían definido que iba a ser en Alejandría. Si es en Alejandría nosotros jugamos nuevamente un partido acá, se jugarían cinco partidos en Alejandría y nosotros un partido acá en el municipio de Guatapé. O la otra posibilidad es que se haga en Abejorral y en La Ceja. Entonces estamos pendientes de eso y estaríamos informando a la comunidad para que los que quieran apoyar, los que quieran acompañarnos siempre, pues creo que es un muy buen equipo, un grupo comprometido que ha estado tratando de dejar en alto el nombre del municipio de Guatapé y donde ha participado lo ha hecho muy bien. Estamos próximos a la celebración de la Semana Mayor. La parroquia Nuestra Señora del Carmen se viene preparando para lo que será este importante evento religioso. Desde ya se viene reuniendo con los diferentes comités organizadores. La parroquia Nuestra Señora del Carmen viene adelantando los preparativos para lo que será la celebración de la Semana Santa. Por tal motivo se viene reuniendo con los diferentes grupos quienes apoyan la organización de la Semana Mayor, la cual se realizará del 29 de marzo al 5 de abril. La parroquia ha convocado a los diferentes grupos que asumen alguna responsabilidad en la preparación de la Semana Santa a unas reuniones y una de ellas fue la que se llevó a cabo el sábado pasado, en la que se hizo una convocatoria muy especial al responsable de los tribunales, como también aquellas personas que nos colaboran con cargar las imágenes. La respuesta fue muy positiva de parte de las personas que cada año prestan este valioso servicio a la parroquia y en donde fijamos algunos detalles que había que tener en cuenta según la evaluación que se hizo el año anterior. Dentro de las cosas positivas que la gente valoró fue el haber rescatado nuevamente la dramatización de los tribunales en cada uno de los balcones y además porque el año pasado se dio un muy buen comportamiento de las personas que participaron de esta representación o esta dramatización de Jesús que he llevado a los diferentes tribunales y donde al final Pilato dita sentencia sobre él y que a partir de este instante se da inicio al recorrido del Santo Viacrucis. Fue muy positivo lo que se organizó el año pasado y por eso este año se va a tratar de conservar. Igualmente las novedades que se tuvo fue el ahorcamiento de Judas que fue una escena nueva, la vieron muy positiva y mediante este año también se piensa organizar como destacando sobre todo algunos puntos que vale la pena tener en cuenta. Una de las principales novedades que se vienen preparando para la celebración de la Semana Santa de este año será la vinculación más directa de los niños de nuestro municipio. Vamos a tener una de las grandes novedades en la Semana Santa que vale la pena destacar en lo de la Semana Santa de los niños. Unas imágenes que gracias al liderazgo de John Franco se mandaron a hacer, no todas hasta el momento, pero sí una gran parte de las imágenes apropiadas para cargar los niños durante la Semana Santa y que contó con la colaboración de algunos familiares de él, John, al igual de otras personas de la comunidad. Esto es posible, que es un ideal que él tenía muy presente de algunos días y que él mismo emprendió, le puso el empeño, el cariño y que Dios mediante para esta Semana Santa ya va a ser realidad. Donde los niños, sobre todo aquellos que se están preparando para el sacramento de la primera comunión, van a cargar estos pasos. También vamos a estrenar Dios mediante en esta Semana Santa el Santo Sepulcro. La parroquia no tenía Santo Sepulcro, si en otra época se tuvo, se deterioró. Por eso cuando yo llegué aquí a la parroquia, no contábamos con un lugar apropiado para colocar la imagen del Señor muerto en el Madre de la Cruz para hacer el recorrido de la procesión del Santo Sepulcro. Una iniciativa que lideró Margarita Arbeláez, le colocó todo el entusiasmo y ha sido posible también la realización este año de este otro gran proyecto. Próximamente se estarán realizando igualmente reuniones con los otros comités organizadores buscando ultimar detalles que permitan que esta celebración de la Iglesia Católica sea todo un éxito. El municipio de Guatapé fue el lugar de encuentro para el evento académico nacional de la Red Colombiana de Postgrados, el cual contó con la participación de diferentes universidades de todo el país. El municipio de Guatapé fue el escenario sede para la realización del Encuentro Académico Nacional de la Red Colombiana de Postgrados. Allí se trató el tema de la relación entre investigación y postgrados. Para este evento se contó con la participación de representantes de cerca de 73 universidades de todo el país. La Red Colombiana de Postgrados es una entidad nacida hace unos ocho años y agrupa 73 universidades de todo el país y de todas sus regiones. Tiene una gran significación académica y una gran representatividad, no sólo en lo que se refiere a los asuntos de educación superior, sino también los asuntos de desarrollo del país, puesto que los postgrados ligados a la investigación son el motor de desarrollo de un país, precisamente porque los postgrados son el soporte de estudios para el desarrollo de la investigación. Y como les decía, la investigación apunta a las líneas estratégicas de desarrollo de un país, por ejemplo, en salud, en educación, en infraestructura, en minerías, en agricultura, para citar sólo algunos. Ese es el tema principal de este evento. Y nosotros elegimos e invitamos conferencistas que, por supuesto, tengan una gran experticia y reconocimiento en estos temas en la comunidad nacional e internacional. Dado el cariño a su pueblo natal, el presidente del Comité Ejecutivo de la Red Colombiana de Postgrados nos cuenta que se escoge como escenario la región de los embalses y, en especial, el municipio de Guatapé, buscando cambiar de ambiente, además de ser un municipio de gran proyección turística y de riqueza natural. Quise hacerla en Guatapé, que además y por fortuna es mi pueblo natal. Pero no sólo por eso, sino porque es una región hermosa, de gran prospecto, proyecto o proyección turística y también para mostrar que no sólo sirve para el turismo habitual, sino que puede proyectarse como un centro de visita para organizar otro tipo de eventos como este que estamos haciendo. Y, por supuesto, no sólo en este hotel, sino en la cabecera municipal. De hecho, entonces tiene una gran significación en el doble sentido. Esperamos que aquí salgan unas memorias que constituyan un punto de partida de acciones más concretas que nos permitan a la red influir en las políticas públicas sobre educación a nivel del país. No sobra advertir que cuando uno habla en el país, habla de las regiones. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena hace extensiva la invitación a todas las personas que se inscribieron para el curso de chocolatería, que la fecha de inicio será el próximo 6 de abril, ya que se tuvieron algunas dificultades, las cuales fueron solucionadas. Nuevamente estoy por acá informándoles a ustedes por qué no fue que se empezaron los cursos que eran el lunes, por inconvenientes que tuvimos con el Sena de Bogotá y de Medellín, que hubieron unas transferencias educativas para el mejoramiento de nosotros mismos y de la comunidad. Ahorita llega un festivo y llega Semana Santa, entonces debemos esperar hasta el 6 de abril donde vamos a empezar ya en serio y en fijo lo que es el curso de chocolatería. Se va a hacer posiblemente en la Casa de la Mujer o Casa de Pan y Vino. Las personas que se inscribieron de 1 a 5 siguen de 1 a 5 y de 5 a 9 de la noche. Me han preguntado que si hay personas que se pueden inscribir. No se pueden inscribir porque ya se cerraron las matrículas. Deben esperar a que terminen este curso y ahí sí empezamos el otro. A las personas que se inscribieron en el ramo de la chocolatería los estoy invitando para que empecemos nuevamente el 6 de abril ya esta formación y así termina esta formación ya seguimos a la formación de pastelería y repostería porque la idea es esta, seguir la secuencia, chocolatería, repostería, decoraciones para terminar este ciclo. Las víctimas del conflicto armado de nuestro municipio se reunieron con la personería municipal con el fin de conformar la mesa de participación. Con la presencia de la personera municipal, el enlace de víctimas de nuestro municipio y un delegado de la unidad de víctimas, se realizó una reunión con las víctimas del conflicto armado con el fin de concientizarlos en qué consiste la mesa de participación, para qué se elige, cómo se hace y hacia dónde va esta mesa. La participación que tuvimos hoy con referente a las víctimas que son 170 las inscritas en la asociación, hablamos de un 50% porque asistieron 90 personas en el día de hoy, fue muy buena la participación porque de alguna manera la mayoría de las víctimas inscritas son personas de adultos mayores y las que están jóvenes o apenas se están incluyendo en la plataforma de Vivanto, pues apenas están conociendo cómo se deben inscribir. Entonces hoy también como que los invitamos a que se inscriban a la asociación para que participen durante todo el año en las reuniones. Bueno, el paso siguiente es hacer la elección o la postulación de los candidatos. Como dice la norma, hay que elegir 19 principales en diferentes hechos victimizantes. Sabemos que Guatape no va a cumplir todos los hechos victimizantes, Guatape tiene esa ventaja de que somos más poquitos, entonces los que se postulen no vamos a hacer como la guerra de quién va a quedar de presidente, no, porque van a ser muy pocos. Luego de eso ya viene lo que son la reunión con personería para que se haga la elección de esos postulados el 25 de marzo de este año, que se haría antes del 20 de abril. Eso significa que vamos a tener otras reuniones mucho más seguidas con referente a la elección de la mesa de participación de víctimas del conflicto armado del municipio de Guatape. Desde la unidad de víctimas se dio un acompañamiento para dar a conocer un poco más de la norma y así poder conformar adecuadamente la mesa de participación de víctimas del conflicto armado del municipio de Guatape. La ley 1448 contempla como uno de los derechos de las víctimas la participación. Las víctimas pueden acompañar la implementación de la ley, hacerle seguimiento, pueden formular propuestas, pueden incidir para que los programas, los proyectos, los planes se desarrollen conforme a sus necesidades, conforme a los daños que ha ocasionado el conflicto y para eso la ley dispone de unas figuras que son unas mesas de participación de víctimas. Estamos próximos a elegir esas mesas de participación en el mes de abril en cada uno de los municipios y entonces mi visita hoy al municipio era para contarle a las víctimas justamente cuáles son esas, porque es importante que participen, porque es importante que acompañen este proceso y no dejen solo una institucionalidad, pero también contando las cuáles son esas reglas que hay para la conformación de las mesas de participación. En este caso, la mesa de participación de Guatape. En la mesa se tiene la posibilidad de que las víctimas de diferentes hechos victimizantes, de diferentes grupos poblacionales, es decir, víctimas de desplazamiento forzado, de minas, de secuestro, de homicidio, de masacres, de tortura, de desplazamiento, ya mencioné desplazamiento, de violencia sexual, delitos contra la integridad física, en fin, puedan hacer parte de las mesas y también grupos poblacionales como población LGTBI, adultos mayores, jóvenes, población con discapacidad y mujeres. Hacen parte de las mesas planteando en esos espacios las necesidades de esa población que representan y las necesidades convertidas en propuestas para que las instituciones que tenemos la competencia en la detención y reparación diseñemos los programas de acuerdo a esas necesidades y a esos daños que ha ocasionado el conflicto. Se ajusten a esas particularidades y no hagamos programas o proyectos sin principio de realidad. Entonces, por eso es importante. Pero además es importante porque las víctimas son ciudadanos también, ciudadanas. El conflicto les generó un hecho victimizante y les generó además muchos temores o incluso un alejamiento de las instituciones por la falta de confianza que generó el mismo conflicto. Ahorita lo que se pretende con la participación es que las víctimas recuperen esa voz, se sientan otra vez ciudadanas y en esa medida participen en la implementación de este ejercicio de implementación de ley. Es muy importante que las personas que hacen parte de esta población participen activamente y hagan valer sus derechos. Los temas son de suma importancia. Lástima que muchas veces no son aprovechados por las personas que en realidad lo necesitan ya que nos volvemos apáticos a las capacitaciones que se nos brindan. Es de gran importancia porque esto nos brinda la oportunidad de participar tanto a nivel nacional como municipal y departamental en todas las mesas de participación que se conforman con el fin de reclamar los derechos a los cuales se tiene a bien tener cada una de esas personas y de exponer cada una de las situaciones que han tenido que vivir en este trayecto de la vida. Se viene avanzando en el proceso de zocalización en el sector Balcones de Recuerdo y la plazoleta El Zócalo, ya que a pesar de llevar este nombre, dicho sector carecía de estas emblemáticas figuras artísticas. Dando continuidad a la zocalización del municipio, se intervino un sector en el cual carecía de ellos, dando una nueva cara y resaltando este sitio turístico, el cual estaba muy deteriorado. Como toda la comunidad se ha dado cuenta, se iniciaron con la construcción de zócalos en lo que llamamos la plazoleta del Zócalo, o la plazoleta del Recuerdo. Un trabajo que hace mucho tiempo la comunidad está pidiendo, y no solo la comunidad, sino también los turistas que se acercaban hasta ese sector, que llamamos la plazoleta del Zócalo, pero no veíamos prácticamente ningún zócalo en el trayecto de esta zona. Una inversión de aproximadamente 22 millones de pesos, la idea es culminar todo el proyecto de zócalización. De parte de la Administración Municipal también se está pendiente de otros nuevos recursos para realizar la terminación, porque con los 22 millones de pesos que se invirtieron, no se logra la conclusión total y la realización de estos motivos. La decoración de estas fachadas lleva tiempo, dedicación y mucha creatividad. Cada zócalo cuenta una historia, y ese es el símbolo más representativo de nuestro municipio. Inicialmente se trató un proyecto de contar la historia de Guatapé acá en la plazoleta del Zócalo. Antes no lo tenía, entonces era urgente tener esta identificación para que la gente conozca más lo que es Guatapé. En total se hicieron 47 cuadros, entre tradicionales y cuadros artísticos, que cada uno cuenta una época, una historia de Guatapé. Se hicieron los tradicionales porque fueron los cuadros más, una de las figuras más antiguas, las más representativas de acá de Guatapé. Respecto al trabajo que estamos haciendo acá en la plazoleta, ha tenido una buena acogida, no tanto de la gente que está acá o que redica acá, como la gente que viene de afuera, el veraneante, el turista, porque esto le dio otra imagen a este lugar, que ya era, siendo tan emblemático del pueblo y siendo la sala del pueblo, no lo tenía y lo pedía urgente. Dentro de los cuadros que nosotros hemos relacionado aquí, hay una moneda que mucha gente se pregunta por qué. Esa moneda significa para el municipio el sello de acta de fundación del municipio. Tenemos a Isidora Urrea, que era la que hacía los altares y ella se encargaba de recibir las donaciones para el altar de Corpus Christi. Tenemos a Chepe Parra, que fue el iniciador de los zócalos en Guatapé. Para muchos, muchos se preguntarán por qué un rebaño de ovejas o por qué el pastor. Lógicamente, un rebaño tiene que tener un pastor y las ovejas eran las que donaban al altar. Hay otros cuadros de unos curas que están en una votación. Antes no se elegían los curas a dedo, sino que se elegían por votación. También hay otros cuadros representativos de un caballero español y un cura colombiano firmando el acta de fundación del municipio. Tenemos un caballista que era el mensajero que iba de aquí de Guatapé hasta Popayán a llevar y a traer correspondencia. Bueno, como ya todos sabían, la plazoleta de los zócalos era un lugar que le hacía falta los zócalos, le hacía falta ese colorido y esa vida que le daban los zócalos. Este proceso que estamos empezando ahora, que es el proceso de pintura de la primera parte, es un proceso demasiado largo porque el detalle y todas esas cuestiones se llevan demasiado tiempo. A ver, ¿qué más les digo? Trabajar con mi papá es obviamente un orgullo. El maestro, el padre de uno de ahí enseñándole el arte pues excelente y trabajar con el compañero es también bacano. El tiempo que nos llevamos y que nos tomamos es también mucho compartir y aprender del uno y del otro. La Escuela de Música hace extensiva la invitación para quienes estén interesados en aprender a tocar piano clásico, urbano, guitarra clásica y eléctrica, bajo y batería a una reunión este viernes a partir de las 6 de la tarde. La invitación es a todos los jóvenes de Guatapé para que aprovechen su tiempo libre, su espacio, todos aquellos que quieran desarrollar un arte sano, para que se inscriban en la Escuela de Música de Guatapé, en las áreas de piano clásico, también urbano, guitarra clásica y eléctrica, bajo y batería. También todos los que quieran formar sus grupos de proyección, ya sea de rock, de pop, incluso de salsa, o no, no sé, hay una cantidad de géneros que podemos aprovechar. Entonces está la invitación para que se inscriban en estos procesos, recuerden que es un cupo limitado, ya hay gente que está pues acá hace un tiempo y estamos tratando de abrir la mayor cantidad de cupos posibles para que esas personas puedan aprovechar. Entonces la invitación es para los niños de cuarto y quinto de primaria y desde sexto hasta más o menos décimo grado de colegio. Recuerden entonces nuevamente la invitación, viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde en el tercer piso de la Escuela de Música. Mi salón queda en el tercer piso de la Escuela de Música, pasando el puente de metal, al edito del salón de danzas, donde se hace también, bueno, una cantidad de otras actividades. Entonces ya saben, bienvenidos acá. Dejo mi teléfono 321-692-0358. Para las personas que no alcancen a venir me puedan llamar, repito, 321-692-0358. De esta manera cerramos nuestro informativo con lo que aconteció durante esa semana en nuestra localidad. Los dejamos como siempre con toda la programación de su canal comunitario Corpagua TV y los invitamos para que también nos sigan a través de las redes sociales. En Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Corpagua TV y en Twitter como Corpagua Noticias. Nos vemos dentro de ocho días con más información. Corpagua Noticias.